Muy buenas a todos chavales, que tal, bueno, como siempre, soy Nase Y estamos aquí en un nuevo 1 contra 1 a Quick Y bueno, vamos a jugar aquí contra un Giri Y vamos a darle caña, porque estos días no estuve subiendo nada, nada, nada de Call of Duty Bueno, ayer, o sea, bueno, hoy, perdón, que subí unos Spawn Traps Pero por el resto no subí nada más de Call of Duty ni pollas O sea, y eso no me gusta, porque aunque no suba y tal y no diga nada A mí me da pena no subir, la verdad, porque este canal ya sabéis que es de Quick y tal y cual Y joder, y estoy subiendo ahí lo que puedo También me regalaron un nuevo juego, un nuevo juego, sí, tío Un juego nuevo por Navidad, que es el de Wicher 3, algunos lo conoceréis, a otros no Pero los que lo conozcáis sabréis que vicia un puto huevo Entonces, el viciar un puto huevo no me apetece subir Call of Duty O sea, tenéis que entenderme Y nada, y estuvimos ahí, bueno, estuvimos, no estuve Viciando al Wicher y pues como que no me apetecía meterme al puto Call of Duty Para que me entendáis, ¿no? Entonces, pues, aquí nos hallamos ahora, ¿no? Jugando un 1 contra 1 a Quick, contra un Giri O creo que es Giri, no sé Madre mía, vale Y bueno, vamos allá, vamos a continuar Vamos a proseguir Vale, ya ha cambiado el respawn el calvo Muy bien, como siempre Pero qué asco me da la gente que se queda ahí, tío Pero qué haría de mal yo para cuadrar con gente tan subnormal jugando, tío Porque parece algunos de Fadenga, eh Os lo juro, tío Madre mía, tío ¿Te quieres mover, tío? Me cago en toda tu estirpe, tío ¿Te quieres salir de dentro? Me cago en tu madre, tío Pero sal de ahí de una puta vez, joder Madre mía, ahora me recarga el gran sniper, Locus, tío Madre mía, pero la falsedad en persona en este juego, tío ¡Hostia, tío! ¡Hostia, no me lo creo, tío! ¿Pero cuántas balas le he dado ahí? ¡Hostia, puta, chaval! ¿Pero qué cojones le pasa a este juego? Madre mía, tío Ya no me acordaba, eh Estuve ahí desintoxicándome en el Wicher, macho Porque es que, uff Esta conexión requiere medicamento, tío Hasta me encuentro mal y todo Hasta tengo cagalera, fijaros Ahora psicosis me utiliza, tío ¿Qué cojones le pasa a la gente en la cabeza, tío? Si ya sé quién eres, nano, tío Ya me lo imagino quién eres, tío ¿A qué usa la psicosis? A ver ¿Qué te impulsa a utilizarla? Eres infeliz en casa Te pegan o algo, tío Joder, macho Es que no entiendo por qué la utilizas, tío De verdad No lo comprendo Head glitch Bueno, vale, tío En fin No voy a decir nada Nada al respecto voy a decir Quieres deslizarte, montón de mierda ¡Ay, Dios mío! Que hasta los cojones estoy de este juego, eh No llevo ni un mes de juego Y estoy hasta la mismísima poronga, ya Así que ya os podéis imaginar Esa es este pavo, tío ¡Qué puto asco de pavo, tío! Es que es asqueroso Se meten todas las casas en las que ve, tío Parece un topo Madre mía, chaval El asco, eh El asco personificado es este puto anotas, tío Luego me dirá ¡Buena, tío! Buena partida Y yo les mando la mierda Porque es que no fue buena partida, tío No fue buena partida por parte de ellos Entonces yo digo A mí me dices buena partida Y yo te mando a tomar por culo Entonces ya está, tío Así de fácil Es que de verdad, tío A mí la gente así me pone de una mala hoste increíble, tío No os lo podéis ni imaginar, tío Y vamos, entre la gente y la conexión Pero mirad, miradlo Pero, por favor Quiero que miréis el mapa, tío Mirad dónde se haya este pavo, tío ¿Dónde coño se haya, tío? ¿Qué hace? Es que no... No sabéis ni responderos vosotros, tío Es que no sabéis Mira, mira, mira Ahora es psicosis ¡Qué cojones, tío! Está claro que... Vale, eres tú, tío Madre del amor Hermoso, tío Pero qué coño le pasa a la gente En la puta chota, tío Es que no... Es que no lo... No lo comprendo, tío No hallo la respuesta, tío Por más que busque Ahí va a ser un hardscope Pero vale, vale ¡Vale! Amigo, vale, tío Tuviste que hacerlo ¿Te sientes bien o algo, tío? Vale, joder Vale, a través de una puta pared Compañero Compadre Enorme eres, ¿no, cabrón? Muy buena Eres, vamos Bueno, no Lo siguiente eres, tío Yo creo que vamos Para Optic Vas directo, eh, tío Madre mía Del amor hermoso, tío Qué puto asco de notas, tío Es que no veis Es que esto es una... Es una mierda, tío Juega gente asquerosa La conexión va en la mierda Me preguntes ¿Por qué la gente sigue jugando este juego? Mira de eso Pero mirad dónde se haya, eh Mira, 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 mira Madre mía Pero mirad eso Y no se aburre Da igual Pero cómeme las cojones, tío Puto manco, tío Pero mirad eso, tío Joder, colega No es cerdo ni nada el niño, eh Me cago en la puta, chaval Hostia Poco, me he visto que llamar al FBI, chaval Para matarlo Me cago en Dios Pero mirad eso Es que no se mueve dentro de las casas Es que yo Yo quedo alucinado con la puta gente de este juego, tío A ver si mejora la conexión en estos días Si subo partidas de quick Venga, chavales Dadle a like si queréis más vídeos de quick Hasta otra Chao